Bueno, vamos a seguir viendo ahora a los Galvez, a ver qué historietas les pasan, por qué les pasa a cada historieta a estos tíos, madre mía, discuten, luego hacen las paces, luego se ponen verdes, se critican, bueno, bueno, criticar es que criticar, es que criticar le gusta mucho a la gente, aquí no gusta mucho criticar a todos. A mí, por ejemplo, se me criticó muchísimo por el anuncio de la lotería de Navidad que hice hace dos años. Y yo digo, pero bueno, ¿por qué? Es que no lo entiendo por qué se criticó tanto ese anuncio, pues era precioso con sus velas, con su canción de aquí está la Navidad. Ahí estaba la Navidad de verdad, pero la gente no lo entendió y encima me dijeron que yo ponía una cara terrorífica. Digo, pero bueno, terrorífica, ¿por qué? Es mi cara del amor, es mi cara de la alegría, mi cara es así. Cuando estoy contenta pongo esa cara. Mira, cuando a mí me dijeron, por ejemplo, la primera vez que iba a actuar en la escala de Milán y me lo dijeron, yo, bueno, me ponía, ¡ay, qué alegría! Es tan grande. O, por ejemplo, cuando nació mi hija, me la pusieron así en el pecho y digo, ¡ay, preciosa! ¡Ah, ah, ah! Porque es mi cara de la alegría, pero claro, por lo visto, la alegría no gusta. Lo que gusta es la tristeza, por lo visto. Y claro, cuando vi el anuncio de la lotería de la Navidad de este año, lo entendí todo. Digo, ¡ah, espera, acabáramos! Hombre, baja el tío ese ahí, Antonio, ponme un café. Hombre, no me jodas, yo soy el Antonio y lo mando a escaparrar. Y digo, macho, que estamos de celebración, cambia la cara, cambia la cara, que es que da mala ganita verte y a un le da un décimo y todo y a un llora otra vez, Antonio. Pero eso qué es, estamos todos locos o qué, y a un la gente, ¡ay, pues a mí me encantó el anuncio de la Navidad! Yo lloré. Y digo, bueno, claro, pues ya está, si es cuestión de eso, ya sé. Y hago yo el anuncio de la lotería de Navidad de este año. Mira, salgo yo en blanco y negro, cojo un cachorrico de perro y lo mato. Y luego la gente dirá, ¡ay, has visto el anuncio de la lotería de Navidad de este año! Y digo, ¿qué está ahí la mucherra que va a llevar a matar a un perrico? Y ya está, todos contentos, a llorar, ¿eh? Mira, anda, anda, que es que no me quiero cabrear, no me quiero cabrear porque me altero. Vamos a ver, vamos a ver lo de la familia de los Galvez y nos entra a todos un poco más de alegría. Ya os pongo mi cara de alegría para dar paso. ¡Los Galvez! Venga.